Y ya de vuelta, si, 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 ya estamos aquí Aquí, estamos ¿Cómo es? Aquí, estamos Qué bueno que no bailas, eh Realmente me da mucho gusto que Tus actitudes, no, pero Pero en la yoga Yo bailo, que bailo fatal, pero no importa Yo soy bailarina profesional Y cantante, y también soy actriz Muy bien, completa Ya, así son los currículums nuevos, ¿no? Yo soy, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy actriz, soy cantante, este, conductora y bailarina profesional Ah, ¿verdad? Sí Oye, vamos a ver, esta receta a mí me encanta, sopita Una sopita de jitomate que queda deliciosa Tiene todas las verduras que te puedas imaginar De caer increíble y es buenísimo para la gente que tiene anemia Así que anoten los ingredientes de la receta Vamos a utilizar Un litro y medio de agua Tres jitomates en cuartos Un diente de ajo Una hoja de laurel Tres ramas de perejil Tres hojas frescas de hierbabuena Una zanahoria pelada y picada en cubos Una cebolla picada Medio poro fileteado en medias lunas Medio tallo de apillo fileteado Dos calabazas picadas en cubos Cien gramos de acelgas limpias y troceadas Sal y pimienta al gusto Échame la mano, ¿me ayudas a licuar los jitomates? Bueno, a ver, te licuo todo esto Con... Muy bien Quiero aclarar que tenemos las manos súper limpias, ¿eh? Así que puedo meter los dedos Ah, no, o sea, siempre uno que entra a la cocina ¿Cuál es la regla de oro? Pues lavarse... Las manos Las manitas De entrada Y son risa Tanta agua Porque esta licuadora es medio... Medio... Medio, medio Como que luego... Hay que ayudarla a la niña Está muy bien Sí Hay que ponerle también... ¿Cuánto quieres? Ay, bueno, ¿no? Ay, bueno Para que no quede tan aguada Y... Ahora movemos esto El ajo, ¿te parece? Sí, va Y ahora la señora licuadora Le damos a la maquinada Sí bailamos, chequen Es que hay que mantener el ritmo en la cocina Siempre ¿Verdad que sí? Oye, vamos a poner también la cebolla Muy bien Porque estoy pensando que para no ponerle grasa No doramos nada Ah, súper idea Y entonces mejor le ponemos también la cebolla Aunque ya esté picada Ya no la piqué tanto ¡Good idea! ¡Good idea! ¡Good idea! Ahora vamos a poner esto aquí Te lo voy a sacar del fuego porque está muy caliente Ok Pero ya vamos a ponerlo a que dé, ya sabes El primer hervor Qué bonito cuando suena así sale el... El humito, ¿no te encanta? Ay, me vas a acordar a mi abuela Le mando un beso a mi abuela ¡Besos a la abuela! A la abuela Agueda Allá en Río Negro, Cinco Saltos ¡Ay, wow! Allá, allá, far, far, far away Far, far away, oye El Lilliput, ¿no? Ahí la... Donde llega Gulliver Vamos a ponerle a la sopa Todo, todo lo que queda Vamos a poner... Todo entero, ok, va Una de laurel, ¿te parece? Va Pongo el poro Luego, échale el poro El poro, que es delicioso Le da ese tono dulce, ¿no? Me encanta Zanahoria Muy bien Calabaza Bueno, el orden de los factores no altera el producto Y yo quiero mandar un saludo muy especial A TBC ¡Más latino! ¡Sí! Bien, ritmo latino Ritmo ¿El apio? El apio Somos los latinos Y llevamos en la sangre El ritmo y el corazón Y la pasión Y el azúcar ¡Eso! ¡Eso! Vamos a echarle espinacas O acelgas Como ustedes prefieran Sí Para la diabetes Está buenísimo esto Oye, pues muchas gracias De nada, ustedes Y ya sabes que Súper feliz de estar aquí en TBC Es como Una de las casitas Sí, de verdad Es tu casa Aquí es Este es tu casa Y aparte Oye, tú me viste la patada Ya vamos a llegar aparte al programa mil ¿Lo puedes creer? ¡Wow! No lo puedo creer Yo también Estoy como con la piel así Feliz de la vida ¡Chinitos! Estoy encantada de la vida ¡Qué bonito! Gracias, ¿eh? No, de nada A todos Desde el principio con nosotros Y a todas para que sigan las recetas Siempre está buenísimo el cambio Hay que creer en el cambio Claro, totalmente El cambio es buenísimo Es la única forma de ser diferente De crecer De crecer Exactamente Ay, pues high five, mijo Eres a todas Eres a todas Gracias Vamos a un corte ¡Nos regresamos! No se vayan